Hay que tomárselo muy en serio el tema del coronavirus y las medidas que tenemos que tomar. Hago un llamado a las personas mayores de 65 años que se queden en sus hogares, que dejen trabajar al gobierno central y que cuiden la salud ante cualquier cosa. Vamos a desarrollar una campaña publicitaria nosotros sin ningún costo para la ciudad. El alcalde David Collado inauguró este martes un puente en el sector El Caliche en Los Ríos con la obra se habilita el paso de miles de familias que conectarán con las principales avenidas del sector que durante 16 años demandaban la intervención de las autoridades municipales.